Correo y no estabas tú La gran noche de brillar Un crucero azul y no estabas tú La gran pared y que andaba Te enamoraba Daba tres cosas Un crucero azul y que andaba Aquí no estabas Esta tarde que lloró Víjate con él Aquí no estabas tú Aquí no estabas tú En el torno de llegar Al lado de cantar Y no estabas tú Yo no sé Si te quedas pronto En el torno de cantar Cuando he te heo Cuando me quiera Cuando me quiera Es el dolor